¡Hola! Les saluda el Germán Germán, su reportero estrella para Germán News. Y hoy reportándoles desde uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Así es, compitas, los buses. Oh sí, los buses. Uno de los lugares con más focos de infección. Y vamos a verlo en las imágenes de este revelador reportaje que les traemos hoy, compitas. Pasa en la vida real. Pasa en Costa Rica. Pasa en sus manos. Informó el Germán Germán para Germán News.